No me caso más Vamos a cantar todos en Salvador Cantando con los cantos Vamos a cantar Vamos ¡Vamos! Quiero mandar ¡Vamos! ¡Vamos! y yo quiero un ejemplo Si tú me decís que tú me decís ¡Vamos! ¡Vamos! Eres una mentirosa que enamora tu me decís Eres inventaria que cambiaría Mentira Eres una mentirosa Pero me fui yo de la mía Y yo me estaba levantando Mentira Mentira Eres una mentirosa Vamos Y yo me estaba levantando 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 Esta es la canción de Salvador Señoras y señores Mentira Eres una mentirosa Ay Ay Pero te juro Te juro vida mía Ay Que yo de estar Que yo de estar Que yo de estar Me levantando No 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 No